En este vídeo voy a explicar cómo se realiza una raíz cuadrada. Mirad, el primer paso consiste en separar de derecha a izquierda grupos de dos cifras. El 8 sería una cifra y el 6 otra. El 0, una y el 2, otra. En el grupo de la izquierda ya han quedado dos cifras. Pues bien, nos fijamos en el número de la izquierda. Como es el número 20, nos vamos aquí a la raíz y vamos a escribir un número cuyo cuadrado se acerque a 20 y no se pase. Estamos hablando del cuadrado de un número. En este caso va a ser el 4 al cuadrado. ¿Por qué? Porque 4 al cuadrado es igual a 4 por 4, que sería igual a 16. Mirad, no puede ser el 5 al cuadrado. Porque 5 al cuadrado es 5 por 5, 25. Nos pasamos de 20. Pues bien, este 4 sin el exponente, sin el 2, lo vamos a escribir aquí en la raíz. Y su cuadrado sea la solución, el 16. Se lo vamos a restar a 20. 20 menos 16. De 6 hasta 10, 4. Me llevaría 1. 1 y 1 que me llevo 2, hasta 2, 0. Este 0 no lo voy a poner porque no tiene ningún valor. El siguiente paso sería bajar el grupo de cifras siguiente, el 68, que lo vamos a colocar a la derecha del 4. Lo colocamos aquí. 68. 8 y 8. Proseguimos bajando a la región auxiliar, a esta zona, el doble de este numerito que tenemos en la raíz. El doble de 4. ¡Ojo! No es el cuadrado de 4, no es 16. Ya sabéis que para calcular el doble de un número, lo tenéis que multiplicar por 2. 4 por 2 es igual a 8. Pues bien, vuelvo a repetir. El 8, que sería el doble de 4, lo escribís aquí en la región auxiliar. Seguidamente tenéis que encontrar un número, por eso voy a hacer una rayita, que multiplicado por el mismo número, o sea que se repita dos veces, el resultado se apresime a 468 y no se pase. Estoy hablando de escribir aquí un 1 y otro 1, 81 por 1, 82 por 2, 83 por 3, etc. Mirad, vamos a ver, vamos a probar con el 6. Si queréis podéis empezar con el 9. Pero si pongo aquí un 6 y aquí otro 6, solamente voy a multiplicar 6. Esto es un truco. 6 por 8, 48, 480 y pico. Sin contar las que me llevo, con lo cual me paso a 6. ¿De acuerdo? Voy a probar con el 5. Lo voy a hacer aquí debajo para que lo veáis mejor. 80 y 5. Este 5 iría en el primer hueco. Por 5. Y el segundo 5 iría en el segundo hueco. Multiplico. 5 por 5, 25, 2. 5 por 8, 40, más 2, 40 y 2. Ahora sí, el 425 es el resultado que más se aproxima a 468 y no se pasa. Voy a hacer la misma multiplicación en horizontal. El resultado 85 por 5 es igual a 425. Pues bien. Dicho resultado, o sea, el 425, se lo restamos a 468. 468 menos 425. Hacemos la recta. Hacemos la recta. De 5 hasta 8, 3. De 2 hasta 6, 4. 4 menos 4, 0. No lo pongo. Y, por último, tenéis que subir este 5. El numerito este que os ha cuadrado lo tenéis que colocar aquí en la raíz. El resultado de esta raíz cuadrada es 45. Y de resto o residuo, o sea, lo que ha sobrado ha sido 43. 4 y 3.